Esto es Virus Deportivo, cobertura especial Opening Day Grandes Ligas 2019. En el día de hoy desde Fenway Park, Boston, hogar de los Medias Rojas. Contagiando con deportes a todo el mundo. ¡Jálalo! Presentado por... Bellmore's Auto Center Town & Country Furniture Canela Market Deli y Restaurant Manny, ¿cuál es tu opinión del béisbol moderno que se está jugando en el día de hoy donde existe tanta tecnología? Bueno, déjame decirte que en este tiempo, tú me entiendes, como hay tanta tecnología, también como hay tanta técnica para aprender a batear, yo creo que los muchachos pueden venir ahora a ser mejor bateadores y poner mejores números. Manny, ¿y tu opinión sobre Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tati? Bueno, déjame decirte que no sé mucho de ellos, tú sabes que ya yo soy una generación más vieja, lo he visto en unos cuantos videos y he visto que son muchachos con tremendo talento los dos. Yo creo que son muchachos que tienen mucho que aportar al deporte y saben jugar la pelota agresivamente y tienen mucho talento, entonces, hey, que sigan tirando para adelante. ¿Qué significado tienen para ti cuando te juntas con Pedro, David y el grupo que estaba contigo hoy ahí en el terreno? Bueno, déjame decirte que es familia. Cada vez que vengo aquí a Fenway y principalmente cuando está David, Pedro, está Pee también, que jugamos juntos, que ganamos campeonatos juntos. Es un sentimiento muy especial, tú me entiendes, y principalmente toda mi fanaticada que están aquí en Boston, que siempre me han querido y que siempre en las buenas y en las malas me han apoyado. ¿Ha habido intención de Manny Ramírez en algún momento integrarse al Baseball a modo de instructor? Bueno, déjame decirte que las oportunidades siempre han estado ahí, pero yo creo que llegó el tiempo, tú me entiendes, que todos esos años perdidos jugando, yo creo que mi familia se merece ahora que yo le diga no a todas esas ofertas y compartir con mi familia. ¡Suscríbete! Town & Country Furniture El más variado y extenso catálogo de muebles en el Valle de Merrimack. La mayoría de nuestro inventario proviene de Ashley Furniture. Vendemos a crédito hasta con 12 meses sin intereses. También tenemos cortinas, cuadros, lámparas y todo tipo de accesorios para el hogar. Contamos con un catálogo electrónico para que selecciones a tu gusto lo que andas buscando, al mejor precio del mercado. Estamos ubicados en el 551 Common Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-965-2712. Conéctate en internet en www.townandcountryfurniturema.com. Síguenos en Facebook. Town & Country Furniture. Bellmore's Auto Center Somos Tire Shop, Mecánica Automotriz y Auto Sales. Si tu vehículo necesita reparación, nosotros lo dejamos como nuevo. Contamos con equipos especializados para dar un mejor servicio a tu carro. Comunícate con Juan Calderón en el 978-683-3100 y 978-328-6846. Visítanos en el 185 South Broadway Street, Lawrence, Massachusetts. Bellmore's Auto Center Canela Market, Deli y Restaurant. La más amplia variedad de productos hispanos, especialmente de Centroamérica y el Caribe. Contamos con área de carnicería al tiempo que tenemos viandas, frutas y vegetales frescos todos los días. Vendemos comida criolla con un crujiente y sabroso pollo frito. Aceptamos EBD, Canela Market, Copia de llaves, envío de dinero, ATN y mucho más. Visítanos en el 111 Y Street, Haybro, Massachusetts. ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña uno de la casa, el inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez. Pedro, bienvenido una vez más a Virus Deportivo. Contigo se hablan muchos temas técnicos de vida en el juego, de la televisión, pero hay que empezar con la situación de los Medias Rojas de Boston, que muchos se están como desesperando, pero esto apenas inicia. Yo mismo fui parte de la historia que sufrió mucho, pasó por muchos malos momentos, buenos momentos, pero más que todo malos momentos sin ganar. Y ahora la gente que se ha, como quien dice, mal acostumbrado a vernos ganar, no se acostumbra bien a vernos pasar por un poquito de adversidad. Pero en realidad yo sé que este es un equipo muy talentoso, un staff de coaches y de técnicos que saben lo que se toma, llevarlo a ser los mismos muchachos que teníamos el año pasado y cuidado. Y esperamos que ya este mal rato que está pasando ya, yo creo, se termine rápido. Como comunicador, esta es mi idea. El equipo o el cuerpo de Pichot que más trabajó en la temporada 2018 fue el de los Medias Rojas de Boston. Hasta la primera semana de noviembre todavía esos brazos estaban tirando en el terreno de juego. Tú y yo estábamos en Los Ángeles viendo eso. Y yo me pregunto, quizás eso influyó algo en que en este momento esos lanzadores, como no trabajaron mucho en el sprint training por la carga de trabajo del 2018, quizás todavía esos brazos no están a punto. Yo sé que hay mucha gente que no entiende esto, pero nosotros nos vamos muy profundamente analizando esas cosas. Y yo te puedo hablar por mi propia experiencia. Después de una serie mundial, lo que nosotros le llamamos la resaca de la serie mundial, no se calma con cualquier sopita o con cualquier juguito. Hay que darle su tiempo, hay que dormirla, hay que descansarla, hay que esperar que el cuerpo te vuelva a responder de la manera que tú quieres. Mucha gente se mostrará impaciente. Yo no, yo entiendo exactamente lo que está pasando con el staff. Yo entiendo que al principio en los entrenamientos los lanzadores se veían tan bien, pero era porque hacía tan poquito tiempo que habían dejado de lanzar y cuando vienen sienten la bola otra vez como si estuvieran lanzando. Pero en realidad hay que darles descanso porque a mí mismo me pasó. Después del 2004, 2005 empecé muy bien, pero entonces después de un mes y medio choqué con una pared de cansancio, de fatiga en el cuerpo. Y tuve que, como quien dice, aguantar un poquito para luego empezar de nuevo en la segunda parte de la temporada, para estos muchachos yo creo que no es excepción. Y cuando tú ves a un Chris Seo que nunca deja nada guardado para mañana y ves a los muchachos que son relativamente jóvenes, también tú ves a un David Price que trabajó como un burro, también trabajó Nathan Ubaldi, uno tiene que estar al tanto de que esa pared va a aparecer ahí, esa pared de fatiga, y hay que monitorearlo bien y saberlos llevar para terminar en lo que nosotros esperamos que va a ser una post temporada exitosa. Oye Pedro, yo no puedo dejar de pensar en eso, campeón con el conjunto de Lomero Rojas, esa asombrosa franquicia del 2004, y ahora campeón en la parte gerencial con el conjunto de Boston. ¿Cómo tú puedes saborear a ambas formas de degustar el oro? Mira, tú sabes que el oro es lo de menos. La satisfacción de ver a un Sander Bogart, de ver a un Eduardo Rodríguez, de ver a un Christian Vásquez, que yo lo vi en las ligas menores, lo supervisé, pude dar mi voto a favor de que llegaran a las grandes ligas, verlos tener éxito en las grandes ligas, Rafael Devers, que yo mismo fui parte del grupo que lo escauteó, me hace sentir mucho más orgulloso que el mismo anillo, porque tú has influenciado muchachos a tener éxito, que ya no está dentro de ti ofrecer lo que tú ofrecías. Ahora les toca a ellos, y ellos gracias a Dios han ejecutado de una manera increíble, y eso me llena más de satisfacción, saber que yo pude influenciar y ayudar a que esos muchachos tengan éxito. Lo del anillo, hey, ya nosotros llegamos a un punto donde nosotros podemos comprarnos el anillo que querramos. Para cuando quieran. Sí, pero el conocimiento que le inculcamos a los muchachos es lo más importante, y ojalá ellos lleven la misma presencia que tenemos nosotros de pasárselo a la generación que viene después de ellos. Una parte dejo cosas de esta entrevista, Pedro. ¿Cómo cuánto tú crees que nos dan en una compra-venta por el último anillo de voz? Bueno, yo no quiero el dinero, con eso te digo todo. Yo quiero mi anillo en mi casa para enseñárselo a mis amigos, a mis hijos, para que se motiven en un futuro a conseguir uno de esos. Esos no tienen precio en el mercado. Montepiedad yo sé que haría una gran cosa con un anillito de esos derretidos, pero... Hay que tener un cuarto de seguridad para el anillo. No, también hay una buena cajita y un par de guachimanes más que los cuiden, pero en realidad la satisfacción de saber que tú contribuiste a un campeonato en una ciudad tan tradicional, es lo que lo hace más... es de mejor sabor para nosotros todos. Disfrutamos de otro opening day en Fenwick Park, Boston. Pese a que hacía frío, había calor del público. Sí, esa es la tradición que dejamos nosotros, los tres niños greñas que llegamos de República Dominicana, dejamos una tradición muy calurosa aquí en este estadio y se ha mantenido a través del tiempo. Esperamos que siga siendo la ciudad de Boston una de estas ciudades que nunca pierde ese calor y esa sensación por el béisbol. Hay unos peloteros que se van y vuelven a ser mortales. Nadie sabe de ellos y por qué se retiran. Pero es una cosa increíble, que uno vea a David Ortiz sentado aquí al lado de nosotros, eso es una locura. Uno vea a Pedro Metina planando fly para allá atrás, eso es una locura. Uno vea a Manny Ramírez entrando por el left field, otra locura más grande. Dime, ¿cómo es ese asunto? ¿Por qué es que pasan años, bien años, van peloteros, vuelven peloteros, pero sigue el mismo cariño? Bueno, recuérdate que los que pudimos firmar la pared verde, el monstruo verde de este estadio, dejamos también un recuerdo inolvidable para esta ciudad, que fuimos los primeros, fuimos los que dejamos el legado de cómo ganar un campeonato aquí. Y eso a la gente no se le olvida, eso sí tiene la fanática de Boston. La fanática de Boston es muy exigente, muy demandante, conocen su béisbol y te exigen a ti lo que tú tienes que dar día a día en un terreno de juego, pero al mismo tiempo son los más leales los que verdaderamente se mantienen apreciando lo que tú has hecho por ellos. No son gente de mente corta y de memoria corta, que se le van a olvidar las cosas que tú has hecho por la ciudad y por el equipo. Ellos siempre lo recuerdan y lo recuerdan con ese mismo calor, que nosotros le inculcamos ese calor del trópico que nada más aparece en Latinoamérica. Por ahí, entre el medio de Centroamérica, Puerto Rico y Cuba, esa chiquita ahí donde ahora mismo está noventa. Ahora mismo. Y yo loco por irme porque se maman bastante bien. Espérenme allá, mi gente. Empiecen a poner a esa habichuela. Pedro, en la recta final de esta entrevista, te vias parando elevados en el BP, el Barring Practice, la práctica de bateo. Y yo te vi como, lo mismo que tú hacías antes cuando tú jugabas pelotas, pero esta vez yo vi como que tú te lo estabas disfrutando más, tú corrías de una esquina a otra, le tirabas la pelota a los fanáticos, pocheto, muchos no paran bien, pocheto. Y conversabas, o sea, ¿cómo es un Barring Practice para un lanzador atrapándole elevados en retiro y cuando estás jugando? Es lo mismo, es la misma sensación, el olor de la grama, las dimensiones del estadio, ver la fanaticada emocionada de que tú le tires una bola si sea de práctica. Es el mismo sentir, cuando tú eres pelotero, nunca dejas de ser pelotero en tu corazón, aunque tú no practiques ya en el terreno del juego como lo hacías antes. Pero lo que es aparar la bola allá afuera, para mí me sirve de ejercicio, correr allá afuera, moverme de lado a lado, interactuar con los peloteros, con los coaches, eso nos acerca más y eso es lo bueno, que yo extraño mucho este grupo de hermanos, porque la verdadera familia, nosotros decimos cuando estamos en el terreno del juego, que son los compañeros, y ese sentir siempre tú lo quieres tener, tú quieres estar cerca de tu familia, de tus hermanos, y cuando el tiempo nos da para hacer esto, es satisfactorio poder hacerlo. Pedro, muchas gracias por estos minutos, tú ves que siempre tenemos algo de que hablar. Bueno, un placer siempre, y a nuestro pueblo que, un mensajito importantísimo. Tómate tu tiempo aquí. Yo quiero que le llegue al pueblo dominicano, viene Semana Santa, Semana Santa, no semana de corrupción, ni de malas cosas, consideremos eso, consideremos nuestro pueblo, queremos que todo lo que empaña, esa alegría que nosotros tenemos, y esa paz que tenemos en Semana Santa, que por favor lo cuidemos, que cuidemos a nuestros familiares en los caminos, decencia señores, decencia, con decencia, yo no veo que pueda pasar mal, así que, yo le exhorto a mi pueblo dominicano, que por favor, por favor, prudencia, disciplina, y recordemos que estamos en la semana, donde nuestro Dios murió por nosotros, para que nuestros pecados sean, así que, mucha decencia, mucha disciplina, y vamos a disfrutar todo nuestro familiar, que para eso es el tiempo, y para darle gracias a Dios, por el sacrificio que hizo por nosotros. Palabras sabias, de un inmortal, el grande, Pedro Martínez. Inmortal en el corazón de la gente, y ante la gracia de Dios. Pedro, gracias por estos minutos. Un placer siempre. El Home Club de Virus Deportivo, Pedro Martínez.